Y es una fortuna que existan asociaciones civiles y empresarios comprometidos por ayudar a estos héroes de capa roja que de verdad se enfrentan todos los días a retos difíciles para salvarnos de situaciones difíciles. Bueno, ha logrado recaudar una buena cantidad de dinero que bueno, va a ser destinada al equipamiento que de mucha falta le hacen, ¿no? Para nosotros es una ayuda muy grande. Cualquier redito de arena que se pone hacia bomberos se convierte en salvar una vida, en ayudar a alguien, en ayudar a un patrimonio que una persona no pierda en su casa. Es un trabajo que hay que decirlo con todas las palabras, es un trabajo heroico. Lo importante es que sigamos pensando en cómo podemos mejorar y ayudar a estos cuerpos para que ellos a la vez nos apoyen más a la comunidad. Y nosotros aquí en Grupo Calimax siempre hemos estado participando por muchos años y lo hacemos con mucho gusto. ¡Gracias!